No podemos depender del erario público, es más, yo no estaría en el proyecto. Y hay que formarlos, yo para mí el reto es más formarlos, sacar jugadores de peso, buenos jugadores que sacas de juventud michoacana o de otros lugares que vienen aquí al estado y quieren trascender como futbolistas. Vas a convocar a las viviendas del fútbol, que eran los que al final de cuentas... Están invitados. Amigos de La Voz de Michoacán, es un gusto poderles saludar. Nos encontramos en el Estadio Morelos y el día de hoy para mí es un gusto poder saludar a quien es el presidente del renaciente club atlético Morelia. ¿Cómo estás José Luis Iguera? Muy bien, con el gusto saludarlos a toda La Voz de Michoacán. Un saludo y espero que todos se encuentren bien, cuidándose y con las medidas de salud pertinentes. Carlos Herrera, que estaba muy preocupado por este tema y obviamente un paso por Chivas me hizo mediático en ese tema, nos enviamos y cuando hay la comunión es cuando dijimos oye, esta es la primera función social y no deportiva, o sea, tener un club nada más para ganar, bueno, para mí ya no me atrae. Y de ahí, con Carlos Herrera y Enrique Ramírez, que fungió como un coadyuvante, empezamos a idear y lo único que hice fue presentarles lo que se ha hecho, lo que se hizo en Chivas, es lo que se hizo en Cuadras, en Zacatepec y creo que ahí hicimos un buen match con los empresarios de Michoacán. Al final, es dueño de todas las instalaciones, para mí el gobierno es un facilitador, no debe de ser un inversionista como tal. Pues creo que el modelo es virtuoso, el Estado tiene instalaciones de primer nivel, las puede dar a operar a los expertos que somos nosotros que vamos a poner dinero y que vamos a invertir y él se sume a un patrocinio menor que siempre un gobierno tiene que estar promoviendo su Estado, el fútbol es algo que te acompaña permanentemente en promocionar el Estado, los productos, lo que ellos quieran, pero es el modelo perfecto. No podemos depender del erario público, es más, yo no estaría en el proyecto. Podríamos ver esta historia aquí en Morelia, con toda esta experiencia, viste el cerebro justamente de lo que en ese momento Chivas representó para el equipo límite, ¿no? Pues mira, yo creo que cada uno en nuestra historia, hoy tenemos 14 pasiones más que son mis socios, pero sí, yo creo que podemos aportar muchísimas cosas de ser un equipo ganador, un equipo confundente, que sea competitivo, protagonista, ganador, y llegar primero a primera edición y después trascender un campeonato. ¿Cuál es la clave? Trabajo, la verdad es que esto es tener objetivos claros, trabajo y disciplina, no hay otras fórmulas, en cualquier cosa en la vida es así, trabajando con mucha disciplina. Hay que formarlos, yo para mí el reto es más formarlos, sacar jugadores de peso, buenos jugadores que sacas de juventud michoacana o de otros lugares que vienen aquí al Estado y quieren trascender como futbolistas. Nuestro modelo va a ser más de jóvenes hacia afuera, obviamente tendremos que tener referentes, pero para mí es primordial tener ídolos y tener figuras y tener gente que haga diferencia en el equipo. Hay que ser un staff para todo eso, en Chivas era sencillo, porque es un equipo muy grande que tenía esa estructura, hay que crearla, yo creo que va a ser de lento a más, ¿no? Crear la estructura, abrir un par de escuelas, la sociedad estratégica con la PAM es básica porque vamos de la mano hacia municipios donde están ellos y es más sencillo implementar, ¿no? Ya conocen bien el mapeo de los lugares, dónde, por qué, la atracción. Yo te diría que en menos de, en dos años, tres máximo deberían estar todas futuras. Están invitados, creo que, y reitero lo que te digo, los puentes no se han de hacer públicos, sino deben de lograrse, no lo sé si me explico. Sí, al final nosotros lo logramos, son bienvenidos, les extendemos una mano, que vengan a sumar y si están dentro de lo que nosotros visualizamos, son bienvenidos. José Luis, te agradezco, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. ¿Qué hará cara con la voz de Michoacán que se le siguiera presidente del Club Atlético Morelia? Muchas gracias, mi nombre es Jorge Manso de la Másica.